Es que mi relación fracasó, es que me corrieron del trabajo, me despidieron, es que me quedé sin dinero, es que... Y entonces eso empieza a pegarle a nuestra autoestima. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. El mundo es difícil, es culpa de los demás, tú no puedes hacer nada, no tienes poder. Cuando la realidad es que sí lo tienes. El filósofo, mi emperador Romano Marco Aurelio, tiene una frase que dice... Si es humanamente posible, consideralo dentro de tu alcance. O sea, ¿a qué se refería? A que si alguien más pudo, no hay razón por la que tú no. Y es verdad. ¿Por qué? Porque tienes mente, tienes manos, tienes pies, puedes andar hasta donde tú quieres, tus pies te llevan, puedes darle la orden a tus pies, pies llévenme a tal lugar a conocer personas, pies llévenme a tal lugar a pedir trabajo, pies llévenme, tienes poder. Steve Jobs decía, cuando te das cuenta que todo lo que te rodea, desde este cuarto de hotel hasta todo lo que está allá afuera, cuando te das cuenta que todo eso que está allá afuera fue creado por personas ni más ni menos inteligentes que tú o que yo. a todo eso, desde allá afuera, debajo los coches, los edificios, los yates que pasan por ahí, todo, hasta ropa, lo que sea. Todo fue creado por personas no más inteligentes que tú o que yo. Y cuando te das cuenta de que cuando tú picas algo en el mundo y algo sale del otro lado, cuando te das cuenta, haz conciencia de esto, haz conciencia de que tus palabras tienen poder. O sea, tú puedes decir algo y hacer que alguien se sienta bien. Tú puedes decir algo y hacer que alguien se sienta mal. Es el poder que tienes. Y Anís, esto ni siquiera es una cuestión de que soy Superman o nací con superpoderes, nací con el don y la habilidad. No, es que tú puedes desarrollarlo. Tus palabras tienen poderes más. Tú te puedes dar cuenta cómo tus palabras han influido en las personas que te rodean. Tú en algún momento has hecho que alguien se sienta bien. Tú en algún momento has hecho que alguien se sienta mal. Porque todo lo hemos hecho, consciente o inconscientemente. Es el poder que tú guardas. Tú tienes el poder para mover cosas. Tú tienes el poder para salir, conocer a alguien, influir en ellos, aprender cómo socializar mejor, aprender cómo desempeñar tu trabajo mejor, aprender cómo hacer negocios, aprender... Tú puedes aprender a hacer cosas. Tú puedes crear lo que tú quieres en el mundo. Esa es la realidad. ¿Ok? Entonces, una vez que entiendes eso, te das cuenta que tienes poder. Ni siquiera es una cuestión de que tengo poder en mi interior para salir y crear. Es que tengo palabras, tengo mente y puedo dirigir mis acciones. Eso es suficiente para salir al mundo e intercambiar con otros, crear conexiones, conseguir cosas. Lo que pasa es que en el pasado hemos visto cómo suceden cosas que no han sido como las planeamos. Suceden cosas, no salen las cosas como queremos. Idealizábamos una relación y no salió como queríamos. Y entonces empezamos a sentirnos menos poderosos. Es que yo no pude. Es que mi relación fracasó. Es que me corrieron del trabajo, me despidieron. Es que me quedé sin dinero. Y entonces eso empieza a pegarle a nuestra autoestima. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. El mundo es difícil, es culpa de los demás, tú no puedes hacer nada, no tienes poder. Cuando la realidad es que sí lo tienes. Y nada más es cuestión de darte cuenta cómo tus palabras y acciones han influido positivo o negativamente en las demás personas y en cómo consigues las cosas que tú quieres. Yo pasé años, años de mi vida, o sea, estoy hablando ya bien mentado de mis veintes, siendo tímido. No me estaba sirviendo, pero siendo una persona súper, súper retraída, tímida, temeroso de qué van a pensar los demás. Por creencias heredadas de mi familia o de amigos o lo que sea, de qué van a pensar, qué van a decir, ¿no? Y yo no hablaba, no decía, no participaba, qué van a pensar, qué tal que se burlan, ¿por qué? Porque en algún momento en mi infancia alguien se burló de mí o me hizo bullying o lo que sea. Y entonces crecemos con esas heridas. Pero yo en algún momento me tuve que dar cuenta que eso no me estaba sirviendo. Me tuve que dar cuenta que yo tenía poder para cambiarlo. Y entonces, ¿qué hice? Me puse a aprender, me puse a averiguar cómo podía hacerle para dejar de ser tan tímido, para poder conectar más, para poder ser más sociable, influyente, para poder hablar ante una cámara, para lo que sea. Y entonces es cuando descubres que tú puedes cambiarlo por el simple hecho de que tienes mente. O sea, puedes dirigir tus pensamientos. Tienes manos, tienes pies y puedes ir a donde sea, a conocer a quien sea. Publiqué una frase, una foto con una frase que decía que el mundo está a tu alcance. O sea, cualquier persona, recurso, lugar, está ahí. Solo tienes que llevar, que tus pies te lleven. Las barreras no son físicas. Gente increíble, aprendes esto. Las barreras no son físicas. Las barreras son mentales. En ese momento tú podrías levantarte de tu lugar, decirle a tus piecitos, oye, pies, por favor, llévenme hacia ese lugar en donde están esas personas, en donde están esos empleadores, esos clientes, donde están esos galanes, galanas, donde están esos, lo que sea, y empiece a interactuar. Y tus pies, ¿sabes qué van a hacer? Tus pies van a caminar y te van a llevar. Pero es que no lo hacemos, no porque no podamos. No lo hacemos porque nos da miedo. Ese es el problema. El problema no es que tengas poder, el problema es que tienes miedo de usarlo. Tienes miedo de ir y desarrollarlo. Y tienes miedo de todo lo que puede pasar en el proceso. Pero todos pasamos por ahí. Nadie nace sabiendo que es poderoso. Esto lo vamos descubriendo en nuestras vidas. Y lo mismo va a pasar para ti, te lo prometo. Tú ya eres poderosísima. Y lo mismo va a pasar para ti, te lo prometo.